¿Qué es la formación de los sacerdotes? Uno de los aspectos más importantes dentro de nuestra Iglesia es la formación, tanto de sacerdotes, como de obispos, como de diáconos, como de ministros consagrados, así como también de todo el pueblo de Dios. Y esa formación debería ser en lo humano cristiano, es decir, es ver toda la perspectiva humana, toda la dinámica de la vida con la óptica cristiana. Es por tanto que este día 19 a las 7 de la noche en el auditorio de la Universidad Católica Boliviana se estará dictando una conferencia acerca de la implicación del laico en la política, de tal forma que el laico vaya descubriendo cómo es su participación en la política desde el ser cristiano católico. Indudablemente, si somos cristianos, seguimos a Jesucristo, escuchamos su palabra, tratamos de vivir desde el Evangelio. Y el Evangelio, si lo aplicamos en la vida, si miramos la vida con la óptica del Evangelio, siempre tendrá implicaciones políticas, porque buscaremos siempre el bien común, buscaremos la unidad en la diversidad, buscaremos siempre el bien de todas las personas y de manera preferencial la de los más pobres, la de los excluidos, marginados, la de los que sufren. Y si eso lo hacemos así, va a tener implicaciones políticas, porque tendremos que denunciar todo lo que se opone a esa realidad. Tenemos que denunciar todo lo que se opone al bien común, tenemos que denunciar todo lo que se opone a la unidad de nuestro pueblo. No deben haber razones ni políticas, ni religiosas, ni sociales, ni económicas que nos separen. Desde la diversidad de lo que somos, debemos buscar la unidad. Y por lo tanto, eso hacerlo desde el Evangelio tiene implicaciones políticas. En lo que sí no se puede meter, ni el laico, ni el ministro consagrado, ni ninguna persona cristiana católica, es propiamente en esa política partidista que busca solamente los intereses grupales, los intereses personales, porque estaríamos desviando la perspectiva de esa política desde el ser cristiano católico. Es decir, no estaríamos buscando el bien común, no estaríamos buscando la unidad desde la diversidad. Por lo tanto, queridos hermanos, les invito a participar de esta conferencia para que desde ahí vayamos caminando en esa formación integral de todo el pueblo de Dios y así podamos responder a los desafíos que nos plantea la sociedad. Que lo hagamos desde el Evangelio y así podremos hacer una buena política y esa política que busque siempre el bien común.